Sí, es un hecho lamentable. Tenemos conocimiento a través de la Comisión de Búsqueda de personas que tenemos en la Secretaría de Gobernación. El día de ayer apareció una parte del cuerpo que tiene características muy similares a las que tiene el joven extraviado. Es un hecho que no podemos confirmar totalmente, pero sí hay una gran posibilidad de que corresponda a esta persona que estaba desaparecida. Repito, es un hecho lamentable. Nosotros, a través de la Comisión de Búsqueda, estuvimos atentos a dar la cobertura. Todavía ayer nos fuimos con la mamá de la persona desaparecida e intentamos dar todas las facilidades. Sin embargo, si esto corresponde, pues ya estará en una cancha de la Fiscalía para tratar de definir qué fue lo que pasó.